Quería preguntarte por qué motivos se van a reunir este viernes con las autoridades de la AFA. Bueno, en realidad este es una reunión que la teníamos prevista desde el inicio, digamos, de la campaña de Tapia, donde nosotros veíamos que podía ser presidente, y comenzamos a trabajar en ese sentido y viendo que iba a ser esta nueva etapa en la AFA, ya una vez que se elegía presidente, y en ese sentido todas las transformaciones que podían surgir, ¿no es cierto?, en beneficio del fútbol, más que nada del interior. Entonces, en ese momento nosotros fuimos partícipes de algunas cosas, de algunas terminaciones, que hoy, gracias a Dios, se pueden llevar a cabo, y en este fin de semana, más precisamente el viernes, vamos a tener la posibilidad de poner todo este trabajo en carga, ¿no? Osvaldo, ¿cómo te va? Martín Arena, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, la verdad que nos parece fantástico que la AFA comience a llegar a las provincias, a todas las más lejanas de Capital Federal. Cuando hablan ustedes de una reestructuración del Consejo Federal y el rol de las delegaciones federales, ¿a dónde están apuntando para beneficiar, digamos, a los clubes del interior? Bueno, ese es el trabajo de dirigencia que nosotros debemos hacer. Nosotros, como el fútbol, nosotros debemos aportar las ideas, o sea, en base a proyectos que beneficien a los clubes que participen en determinados torneos federales y así también en los torneos de liga, ¿no? En ese sentido, es que la delegación federal va a tener un rol muy preponderante porque realmente va a llevar al seno del Consejo Federal las ideas propias de la región, ¿no? de cada uno de los presidentes de la liga, clubes, y poder elaborar proyectos de ideas que beneficien a todo el fútbol del interior. Ese es el rol que nos... Sí, disculpa. Sí, no, no, sí, sí. Ese es el rol que nosotros debemos cumplir, es algo que no debemos aprovechar, y esto es en base a muchas cosas, ¿no? Desde la inspección de una cárita hasta la posibilidad de que, en lo que es el Consejo, el tema tan polémico es el tema central, donde nosotros podamos tener la posibilidad de que los colegios de árbitro y así también los invitados de, que el consejero de algunas designaciones, no solo, no precisamente en la designación del árbitro, pero sí acordejando determinadas pernas que están bien en condiciones de dirigir partidos y por ahí que no te caigan árbitros de lugares lejanos, donde por supuesto esto encabece el evento deportivo, ¿no? Pero bueno, para eso hay que trabajar, hay que mejorar el tema en cada una de las líneas de la región, en cuanto a que los instructores realmente sean instructores, que estén capacitados para eso, tener los colegios de árbitro realmente constituidos y las pernas que se envíen en tabla de mérito realmente garanticen un buen espectáculo, donde vayan a hacer jugar, realmente sean imparciales, ¿no? Así que bueno, esos son los trabajos que nosotros queremos llevar a cabo, vamos a jugar fuertemente para que estas delegaciones federales puedan funcionar como corresponde, mejoramiento de todo. Ahora, por último, cuando... A ver, se va a tocar un tema que creo que es muy importante y creo que todos los clubes están esperando esto de parte de AFA, es hablando de la normalización institucional, sabemos que todos los clubes están pasando por momentos extremadamente embromados, jodidos, en cuanto a sus finanzas, sus economías, con el tema de sueldos, impuestos y demás. Un poquito esta bajada de la AFA a Salta va a significar un poco más de acompañamiento hacia los clubes, se va a inclinar un poco más la AFA hacia el interior, va a mirar al interior como para poder solucionar este tipo de cosas. Absolutamente, por eso decidas, nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener una delegación regional, donde nosotros debemos también trabajar y no tirar todo el trabajo, si el Consejo Federal lo debe hacer. Yo creo que para eso nos comprometemos, para este caso y la solución de estos problemas que pasan en muchísimas ligas y así también en muchísimos clubes, en la FAF institucional, por ahí hay equipos que están jugando y realmente no convocan a una asamblea en varios años de acuerdo a los estatutos, eso realmente hace que haya una desigualdad con determinadas otras instituciones que trabajen como corresponde. Entonces, ese trabajo no es fácil, pero hay que comenzarlo a hacer, y para esto sí, seguramente vamos a necesitar la asistencia por ahí profesional desde el Consejo Federal y, por supuesto, buscándola también acá en la región, ¿no? Pero eso es algo importante y que hay que hacer que los clubes realmente sean clubes y no solo un sello y una bolsa de pelota, ¿no? Así que la verdad que el trabajo va a quedar mucho en manos de nosotros, en manos de todos los dirigentes. Y aprovechar esta apertura para el beneficio de todos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Osvaldo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, seguramente estaremos en contacto en breve nuevamente, porque este tema que, bueno, está iniciando ahora, en realidad no está iniciando ahora, ya viene de un trabajo arduo que va a continuar y, lógicamente, como dice usted, va a ser en beneficio de todos. Por lo tanto, en muy poquito tiempo estaremos conectados nuevamente con usted. Sí, sí, por supuesto. La verdad que tenerlo en falta, no vamos a dejar escapar estos espacios, debemos tratar para eso y tenerlo muy cerca de toda la dirigencia de la región. Pero, bueno, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, que lo estamos esperando el día viernes y nos llegamos a comunicarnos antes para que puedan tener la oportunidad y la cual hay algunas ayudas que tengan, ¿no? Seguro que sí, de allí estaremos. Muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de martes. Muchísimas gracias y un saludo a San Gabriel. Gracias. Escuchábamos a Osvaldo Romano, presidente de la Federación Salteña de Fútbol. Momento de compartir una breve pausa aquí en MDB 2017 y en el próximo bloque, como todos los martes, Fundación Juntos a la Par Diabetes 1 salta ya.